A continuación vamos a conocer las partes de la guitarra. Tenemos tres partes importantes. Dentro de ellas tenemos la cabeza, el clavijero, el mástil, el brazo, el mango y el cuerpo. Y en cada una de estas partes tenemos... Se le llama clavijero porque tiene estas clavijas. Estas son las encargadas de tensar de acuerdo a la grosor de la cuerda. Tenemos la cefuela aquí. La cefuela es la que se une entre el mástil y el clavijero. El clavijero también aquí por lo general los constructores o los fabricantes colocan su sello. Es muy característico en ese aspecto. Sobre el mástil tenemos este pedazo que se conecta con el cuerpo y con el clavijero. Sobre este mástil encontramos el diapasón aquí en esta barra. Y sobre el diapasón encontramos unos trastes. Esos trastes que se encuentran aquí son de barras metálicas donde al presionar diferente cuadro de trastes la vibración de la cuerda da su característico sonido. Además, encontramos en el cuerpo la boca. La boca es la encargada de dar la sonoridad de las cuerdas. La tapa, que es la que va cubierta por todos los bordes, todo el cuerpo. Y el puente, el puente donde se colocan las cuerdas, la mayoría de las cuerdas. Además, en este caso la electroacústica tiene su control de volumen para la amplificación de ella misma. Los nombres de las cuerdas de la guitarra son de la pequeña, la más delgadita, a la más gruesa. Entonces sería, primera es mi, segundo es si, tercero sol, cuarto re, quinto la y sexto mi. En cuanto al tema de la afinación de la guitarra, hay varias formas. Primero, es como buscar un instrumento armónico, por ejemplo el piano, ya que tiene las notas ya predeterminadas con la afinación de cuantos cuarenta. Entonces nos puede servir para, nota por nota, de agudo a grave, ir encontrando la misma temperanza de sonido. El otro aspecto es que si no encuentra algún afinador electrónico o digital, o un teclado, se puede buscar la afinación relativa. Es decir, nos relacionamos con el sonido de otra cuerda. Entonces en este caso, primera cuerda al aire mi, lo presionamos al quinto traste de la segunda cuerda y debe sonar igual. Después de esta segunda cuerda, la tercera, presionamos al cuarto traste para que suene igual entre segunda y tercera. Luego, presionamos la cuarta cuerda al quinto traste, debe dar el mismo sonido con la cuerda tres. Igual, la quinta cuerda al quinto traste unifica con la cuerda número cuatro. Y finalmente, la sexta cuerda también se afina con la quinta cuerda ubicado al quinto traste. Y suena igual. A continuación, el reconocimiento de las notas en la cuerda primera, al aire mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi. Segunda cuerda, si, al aire, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, y si. Tercera cuerda, al aire, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, y sol. Cuarta cuerda, re al aire, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, y re. La quinta cuerda, al aire, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, y la. Y finalmente, la sexta cuerda, al aire, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi. Esas son todas las notas del diapasón de la guitarra.